La Policía ¿Qué edad tiene la niña? ¿Qué edad tiene la niña? ¿Qué edad tiene la niña? ¿Denis? ¿Vive en qué comunidad? En el barrio de la Miseria. Cuando vamos, viene conmigo y yo digo, vamos a la niña. ¿Qué es usted de la joven? Vecino. ¿Vecino de la joven? Y le pido yo a la muchachita. Que ella lleva una muchachita, hermanita, ella la lleva pegado a la muchachita. Y le digo, vamos nomás a mi pie, que lleguemos pronto. Y va la muchachita pegada a mí. Cuando le haga el grito a la muchachita. qué mensaje usted le quiere dejar al coronel de aquí, al coronel Almanza ¿cuál es su nombre? yo soy amigo de algunos policías pero estamos ahí en los monos porque los policías de los niños sacan niños ¿cuál es tu nombre, Maylene? ¿de dónde? ¿y cómo se llama la niña? ¿cómo? ¿cuántos años tiene? ¿cuál es el llamado que tú le quieres hacer a la sociedad sobre este caso? bueno, que ella está haciendo mal porque ella no tiene que estar tirando hacia el lado ¿quién? yo quiero decirle a la niña si ella también tiene esto ¿cómo se llama Chichi? sí, sí ¿qué es el nombre? ¿cuál es el nombre? ¿cuál es el nombre? ¿cuál es el nombre? ahora con la mamá hay es que te tiro lo mismo sí, tiro lo mismo ¿llámate el otro? Gracias.